No endurezcas vuestros corazones al ignorar la voz del Señor Divagando entre dos pensamientos y sabes bien, debes servir a Dios Oh mi hermano, ya no te alejes del llamado del Salvador Necesitamos más pastores para alcanzar a nuestra nación Si oyeres hoy su voz y le sigues en su camino Él promete que prevalecerás porque siempre te guiarás Si oyeres la voz del Señor Él te exaltará, derrotará a tus enemigos Promete que Él te bendecirá Oh mi hermano, ya no te alejes del llamado del Salvador Necesitamos más pastores para alcanzar a nuestra nación Si oyeres hoy su voz y le sigues en su camino Él promete que prevalecerás porque siempre Él te guiará Oh mi hermano, ya no te alejes del llamado del Salvador Necesitamos más pastores para alcanzar a nuestra nación Si oyeres hoy su voz y le sigues en su camino Él promete que prevalecerás porque siempre Él te guiará Si oyeres hoy su voz y le sigues en su camino Si oyeres hoy su voz, Él por siempre te bendecirá Él por siempre te bendecirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!